Hola, vamos a ver el Labón Campaña 2, el catálogo de cosméticos, vamos a ver qué cositas bonitas vienen. Bien, empezamos con lociones corporales, mi favorita, no es que huela riquísimo, tiene un olor, bueno pues es la lavanda y mi lavanda me gusta, pero así que diga yo. Ay, es que su olor es padrino, pues digamos que no es feo, pero me gusta por las propiedades, por el precio, por la cantidad de producto, bien, todos los faraway. Perfumes, esto seguramente llega después de navidad, miren qué bonito vestido de novia, entonces esto llega ya como después de todas las fiestas. Ya ven que así es el Labón. Perfumes cautiva con la ilusión del aroma más dulce. Perfumes, qué tal, puro perfume y losiones, a ver, elegante, inconfundible aroma. Perfumes, ahora de hombre, miren la cara, será cierto que quita esto, estas manchas. Cremas, cremas, como en navidad vienen paquetes y que perfume, crema y ahorita como que no hay tantos paquetes, se fijan. Cremas para el sol, para que te proteja. Ahí vienen los maquillajes, pinturas, labiales. Ay, quiero ver un video de alguien que ya haya comprado este labial, a ver si es cierto que, si es este, ¿no? El que dura 10 horas, ay, porque el que yo compré, pues huele muy rico a moras, pero no hombre, siento que no dura nada. Sientes muy rico al aplicar, te lo huele rico, pero su duración es... Nada, entonces quiero ver a alguien que ya lo compró, estos que dicen que duran mucho, a ver, a ver si me convence. A ver, porque a mí de esos líquidos, mi favorito es el de Sephora, el 01 Always Red. Y pues, a ver si hay otro que me logre gustar tanto como ese. Hasta ahorita no. Esa fórmula y ese color hasta ahorita no. Ay, estos me encantan, así como más divertidos, más coloridos, más económicos, olorosos. Ah, vienen los signos. Estos es lo que les digo, el tapón rosa es una delicia. Pero, también vi un video de una chica que se puso este y como que no, en las mejillas, este, como que se lo puso. Y como si no se pusiera nada, creo que le queda mejor en la boca que en las mejillas. A ver, ¿qué tal estos maquillajes? A ver, ¿qué más? Vean, los colores, los precios. No vienen muchos. O es lo que normalmente viene. No, faltaron esmaltes, ¿verdad? Les digo que hay veces que los catálogos vienen que todo quieres. Ay, te gustó esto y necesitas aquello, te gustó el precio de aquello y así. Y hay veces que dices, como que nada me gustó. Frescura y humectación en tus pies. Le doy los cariñitos que se merecen. Los pies. Para el cabello. Para el cabello. Soy quien alza los tintes. Ya mero se acaba. Esta vez no viene tanto. Dos son mejor que uno. Los de hombre. Esto es campaña dos. Este no. Conozco su aroma. Campañado de cosméticos.